Hola a todos. Bienvenidos a un viaje increíble al mundo de lo invisible, la nanotecnología. ¿Y qué significa nano? Pues nano se refiere a una cosa tan 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 pequeña como la milmillonésima parte de un metro. Es difícil de imaginar, ¿verdad? En la nanotecnología trabajamos con cosas a esta escala tan pequeña, manipulando la materia como si fueran piezas de un Lego, pero mucho, mucho más diminuto. Lo sorprendente es que, a esta escala, podemos hacer cosas increíbles que pueden cambiar nuestras vidas. Desde la medicina hasta la electrónica, pasando por cómo cuidamos nuestro planeta, la nanotecnología está abriendo un mundo de posibilidades. En este viaje vamos a explorar la historia de la nanotecnología, lo que ya está haciendo por nosotros y los desafíos que nos presenta. Acompáñenme a descubrir los secretos de la nanotecnología. La nanotecnología no solo se trata de hacer cosas pequeñas, sino de entender cómo funcionan los materiales a nivel atómico y molecular. Imagina nanorobots que pueden viajar por nuestro cuerpo para reparar células dañadas o dispositivos electrónicos que son más rápidos y eficientes gracias a la nanotecnología. También estamos desarrollando tecnologías verdes, que pueden ayudar a limpiar nuestro medio ambiente y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. La nanotecnología es el futuro y estamos apenas comenzando a descubrir su verdadero potencial. El viaje apenas comienza. Aunque la palabra nanotecnología se inventó en 1971, la idea de jugar con la materia a una escala tan pequeña ya existía desde mucho antes. En 1959, un físico muy inteligente llamado Richard Feynman, ganador del premio Nobel, dio una charla muy importante en la reunión anual de la Sociedad Americana de Física. En su charla, titulada «Hay mucho espacio en el fondo», Feynman decía que había mucho espacio ahí abajo, en el mundo de lo nano, y que podríamos hacer cosas increíbles si aprendiéramos a manipular la materia a ese nivel. Sin embargo, en ese momento, no teníamos las herramientas necesarias para explorar y manipular la materia a esa escala tan diminuta. Tuvimos que esperar a los años 80, con la invención de microscopios súper potentes, como el microscopio de efecto túnel y el microscopio de fuerza atómica, que nos permitieron ver y tocar los átomos de manera directa. Estos avances tecnológicos fueron cruciales para el desarrollo de la nanotecnología moderna. Fue un gran paso para la nanotecnología moderna. Con estas nuevas herramientas, los científicos pudieron comenzar a experimentar y crear materiales y dispositivos a una escala nunca antes vista. La capacidad de manipular átomos y moléculas abrió un mundo de posibilidades, desde la medicina hasta la electrónica, revolucionando múltiples campos de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, la nanotecnología sigue avanzando a pasos agigantados, prometiendo un futuro lleno de innovaciones sorprendentes. Detrás de la nanotecnología hay muchas mentes brillantes, científicos e ingenieros, que trabajan sin descanso, dedicando sus vidas a explorar lo infinitamente pequeño. Uno de ellos fue Eric Drexler, quien no sólo ayudó a popularizar el término nanotecnología, sino que también imaginó un futuro donde podríamos construir cosas a nivel molecular, como si fueran pequeñas máquinas. Drexler fue un visionario que vio más allá de las limitaciones tecnológicas de su tiempo. Su libro, Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, es una lectura obligada para entender esta revolución. En él, Drexler describe un mundo donde la manipulación de átomos y moléculas podría transformar la fabricación, la medicina y la informática. Otro pionero importante es Sumio Iijima, quien descubrió los nanotubos de carbono en 1991. Este descubrimiento abrió nuevas fronteras en la ciencia de los materiales. Estos nanotubos son como hilos superresistentes y conductores de electricidad, y están llamados a revolucionar la industria. Su aplicación va desde la creación de materiales más fuertes y ligeros hasta el desarrollo de dispositivos electrónicos más eficientes. Estos son sólo dos ejemplos de los muchos investigadores que han hecho posible que hoy disfrutemos de las primeras aplicaciones de la nanotecnología en campos como la medicina, la electrónica y el medio ambiente. Gracias a sus esfuerzos, estamos viendo avances en tratamientos médicos, dispositivos electrónicos más pequeños y eficientes y soluciones innovadoras para problemas ambientales. La nanotecnología ya no es cosa del futuro. Hoy en día, la encontramos en nuestro día a día sin darnos cuenta. Desde nuestros teléfonos inteligentes hasta los tratamientos médicos, la nanotecnología está presente en nuestras vidas. Por ejemplo, se utilizan nanopartículas para crear cremas solares más efectivas, recubrimientos que protegen nuestros lentes de los arañazos, baterías que duran más y materiales más ligeros y resistentes para los aviones. En la industria alimentaria, la nanotecnología permite crear envases que mantienen la comida fresca por más tiempo y alimentos con mejores propiedades nutritivas. Nanotecnología en medicina. La medicina es una de las áreas donde la nanotecnología puede tener un impacto enorme. Imaginen nanomateriales que actúan como pequeños robots, llevando medicamentos directamente a las células enfermas sin dañar las células sanas. Esto sería una revolución para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. También se están desarrollando nanosensores para detectar enfermedades en etapas tempranas, nanomateriales que ayudan a regenerar tejidos dañados y nanopartículas que combaten bacterias y virus resistentes a los antibióticos. La nanotecnología nos acerca a una medicina más precisa y efectiva. Nanotecnología y electrónica. Dispositivos más rápidos y pequeños. ¿Se imaginan tener un ordenador tan potente como un edificio entero en la palma de la mano? La nanotecnología lo está haciendo posible. Gracias a la miniaturización de componentes electrónicos a escala nanométrica, podemos tener dispositivos más pequeños, rápidos y potentes. Los transistores, que son como pequeños interruptores que controlan el flujo de la electricidad, son cada vez más pequeños gracias a la nanotecnología, lo que permite crear procesadores más rápidos y eficientes. Además, la nanotecnología está impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de datos, pantallas flexibles, dispositivos electrónicos impresos y wearables con capacidades sorprendentes. Nanotecnología y medio ambiente. Un futuro más verde. La nanotecnología también puede ayudarnos a cuidar nuestro planeta. Se están desarrollando nanomateriales para limpiar el agua, eliminar la contaminación del aire y producir energía limpia. Imaginen nanopartículas que actúan como pequeñas aspiradoras, absorbiendo los metales pesados del agua o materiales que capturan el dióxido de carbono del aire. Uno de los gases responsables del cambio climático. La nanotecnología ofrece soluciones innovadoras para los problemas ambientales que enfrentamos. El otro lado de la moneda. Riesgos éticos de la nanotecnología. Como toda tecnología poderosa, la nanotecnología también plantea desafíos éticos que debemos considerar. Todavía no sabemos con certeza los efectos a largo plazo de algunos nanomateriales sobre la salud humana y el medio ambiente. También existe la preocupación de que la nanotecnología se utilice con fines militares para crear armas autónomas o de control masivo. Es importante establecer reglas claras y éticas para garantizar que la nanotecnología se utilice de forma segura y responsable. El futuro es nano. Proyecciones y posibilidades. La nanotecnología es un campo en constante evolución, con un futuro lleno de posibilidades. Se espera que en las próximas décadas la nanotecnología transforme sectores como la energía, la informática, la construcción y la agricultura. Se habla de nanorobots que podrían reparar tejidos dañados a nivel celular, sistemas de energía solar ultra eficientes y materiales que se reparan solos. El futuro de la nanotecnología es prometedor, pero también presenta desafíos. Es fundamental seguir investigando, innovando y reflexionando sobre las implicaciones éticas de esta poderosa tecnología. Mantente informado. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo. El mundo de la nanotecnología avanza a pasos gigantes. Si no quieres perderte ninguna novedad importante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de los últimos avances, descubrimientos y debates sobre esta fascinante disciplina. Únete a la revolución nanotecnológica hoy mismo.